Buenas noches de nuevo, muchas gracias, con el permiso de la mesa directiva. Es de conocimiento que uno de los grandes temas que heredamos de la corrupción del gobierno anterior fue la inseguridad que estamos viviendo en todo el Estado. Y no hay que ser un genio para entender que para poder combatir esa inseguridad que vivimos, esa corrupción, pues tenemos que trabajar hacia adentro de las instituciones. Y un grave problema que tenemos es la corrupción que existe dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto del Estado como de algunos ayuntamientos. Es por eso que esta iniciativa va dirigida a que ya nos tenga más el control fáctico la Secretaría de Seguridad Pública de este órgano, que es el famoso C3, que es donde se hacen los exámenes de control y de confianza de todas las personas involucradas en materia de seguridad pública. Si bien entendemos que estos exámenes, pues es de conocimiento también que existe una corrupción para decir quién los pasa, que también existe mucha complicidad por parte de algunos mandos, y esto se ha agravado puesto que, como lo comentamos hace rato, la Secretaría de Seguridad Pública, pues hace uso de este órgano para decidir quién sí pasa los exámenes y quién no los pasa. Hoy en día, este Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, si está controlando de manera fáctica, y lo que queremos es que deje de enrarecer el funcionamiento de este famoso C3, por lo que estamos proponiendo que ahora sea vigilado por el Secretariado Estatal de Seguridad Pública. ¿Qué es lo que se hace en un C3 para el conocimiento de las y los quintalarruenses? Pues hace los exámenes médicos, toxicológicos, psicológicos, poligráficos, para poder darle a un policía, pues esa certificación de poder ir y proteger y servir a todos los quintalarruenses. Pero es importante atacar las causas. Si nosotros no tenemos buenos policías, si nosotros no tenemos policías certificados, pues no podemos esperar resultados en materia de seguridad. Tenemos que atacar este tipo de situaciones. Y también, hago un paréntesis, felicitar a mi compañera Candy por la iniciativa de las escoltas, que de verdad creo que es algo importante, porque seguimos atacando el tema de corrupción, el tema de privilegios. Derivado que corresponde al Centro Nacional de Certificación y Acreditación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, emitir y actualizar las normas y procedimientos técnicos para la aplicación de las evaluaciones de control de confianza del personal de las instituciones de seguridad pública. Como lo señalan los artículos 21 y 22 de la Ley General de Seguridad Pública del Sistema Nacional y el número 14 del reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es que se está considerando que el ente ideal para establecer y ejecutar los controles del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza sea el Secretariado Estatal Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, ya que es el ente responsable de coordinar a los organismos encargados de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, mediante diferentes tipos de políticas, lineamientos y, lógicamente, la ejecución de los ejes estratégicos y acciones que fortalezcan el desempeño institucional. No podemos exigir policías profesionales en Quintana Roo si desde los exámenes de control y confianza no existe transparencia. Muchísimas gracias. Es cuanto.